Pues mi team, vayanse al otro, al otro, al second, al second, al second Oh huevo, ganaron los Celtics ¿Y luego van a ir contra los Warriors o qué tal? Lo más seguro es que, si pasan ellos de la serie en la que están ahorita, ellos van a la final Ellos a Miami, pero es que ahorita están jugando contra los, pues el mejor equipo Y van 3-3, todos se definen en el último juego Y al Chile no quiero que pase el otro equipo, quiero que pase el Celtics Porque el otro equipo tiene un güey El, ¿cómo se llama? Milwaukee Bucks Esos güeyes tienen un cabrón que, no mames, que nadie lo para, cabrón Está enorme, mide, bueno, pues obviamente como 2 metros y cacho Pero el pedo es que el güey está bien atlético, está imparable el cabrón Y a él no lo quiero en las finches finales contra Warriors, no mames ¿Sí está abajo, va? Sí Sí Vale, bueno, te vamos a cogerlos Tírate güey Bueno, Frank ya destruíste la cámara, ¿no? ¿Cuál cámara? Ya, ya la estoy ¿Estás agarrando? Dale, dale, dale Ahora estás, no, la bomba güey No mames, ¿por qué lo dejas allá? ¿No hay nadie? Espérame, espérame No, no hay nadie Cuidado con la window, con la door El, el Jesús güey Güey, Jesús agarró a Maru güey, están abajo Deja que la abra el, deja que la abra el Dale, dale, pinche ¿Qué haces güey? Se va a romper un cachito nomás Tírate, yo la rompo güey A ver, tú vas en las caerás Cuidado Quieres romper la nomás Ah, pinche cabera Cabera Estaba en su posición, yo no fui A su derecha Guau, mató a alguien Güey, es que por qué siguen siendo pixie Te están viendo Bueno, Mau Ya me moví, me moví, me moví Estoy viendo la door Los dos están a la izquierda güey Fuck El otro está a la izquierda A la izquierda puñeta Espérate, es que escucho pasos allá güey Los dos crees que no están ahí al lado de ti güey Pinche güey La verga ganó Qué pedo No mami No mami